Música 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 Oye Pimii, a donde va a ir? Oye para allá, weón, allá ¿A donde? Para allá, weón Para que la signatura, weón? Para lenguaje Ah, lenguaje es para marajos Música ¿Para maricoones weón? Para maricoones, weón Cuidado, abrir ratones para maricón Poi, weón Psss Psss Tus ataques son inofensivos Todavía no ha visto todo mi poder Música 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 Jajaja, biólogos y humanistas, son puros losers. ¡Este es el poder matemático! ¡Venga, haré! ¡Venga, haré! ¡Venga, haré!